¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play SineRow 2. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este Let's Play. Bueno, continuamos donde lo dejamos. Justamente en el episodio anterior hicimos estas dos misiones. Lada, Escolta y Vengador Séptico a nivel 3, si no recuerdo mal. Escolta creo que lo llegamos a hacer hasta nivel 4 porque ya lo teníamos a nivel 1. No lo recuerdo muy bien, pero bueno, ya hace un par de días que no grabo SineRow. Que no juego creo que también. Así que, bueno, estamos ahí. Lo dicho, he terminado las dos al completo. He hecho las 6 misiones de 6 de cada uno. Y en el de Escolta nos dieron una habilidad que os lo voy a enseñar. Y así lo sabéis por si necesitáis esa habilidad que la verdad es que está bastante, bastante bien. ¿Dónde se veía esto? Recompensas, recompensas. Habilidades, pues nos dieron Meredes, Samedi, no armas tampoco, vehículos. Que era lo del 15%, no. ¿Dónde coño está esto? Descuento en tiendas. Nivel 6 de Vengador Séptico de Red Light. Este es el que hice yo por mi cuenta al final. Vale, está el 6. Nosotros lo vimos hasta el 3 en el Let's Play, así que, bueno, está bien. Y aquí está, entrega de vehículos. Nivel 6, Escolta, Red Light. Que nos entregan los vehículos gratis. Vale, antes teníamos que pagar 1000 pavos, ahora es gratis. Oye, ¿qué queréis que os diga? No está nada malo. Estilo general de la casa, lo tenemos al tope. Vamos a mejorar la casa al tope ahora. Porque, o sea, ya tenemos esto. En la oficina. Vale, pero vamos a ponerle la barra de bailarina, ¿por qué no? Y la cama ya la teníamos. Vale. Sí, pues era lo único que nos quedaba, ¿ok? Tampoco... Esto lo acabo de pillar, así que nada. Bueno, pues podemos salir. Esto de jugar lo veremos a ver si... ¿Por qué se lía siempre aquí delante de casa, tío? Se lía siempre, se lía siempre. Voy a pillar este. ¿Por qué no? No me disgusta este coche, ¿eh? ¡Adiu, adiu! Rebota que nos veas. Vale, pues ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Ronin. Es lo que toca. Nos toca Ronin y... En concreto vamos a hacer fortaleza. Al menos al principio, después haremos fortaleza misión. ¿Vale? Vamos a por esta. Vamos a por esta. Y ya de camino, pues... Si vemos alguna cosa interesante, pues la hacemos. No tengo que comprar... Ah, bueno. Estaría bien. Esperaos porque voy a... A poner todo en el mapa. A ver si de camino, pues, encontramos... Alguna tienda, algún algo. Que tenga que hacer. A ver, porque igual un coche o algo así no le diría que no. Esto negro del mapa no sé qué coño es. Rebota un montón. ¿Y cuándo derrapa este coche? La ranchera. ¿Visita menudo al escondite? Sí, para recoger ya lo hemos recogido, así que... Para que veáis que tengo 14 niveles. 14 niveles de respeto. O sea, nos da para hacer todas las misiones de los Ronin, yo creo. O sea, estamos a topísimo. Con esos 6 niveles de cada... De cada actividad secundaria que hicimos en el episodio anterior. Vamos, pero... Loquísimos. Vale, justo cuando salgo me atropella. Está de puta madre esto. Hola, poli. No, no. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Espérate. Como tu compañero me ha atropellado... Yo me llevo tu limo. Tu limusina. Vale, ahora voy a quitarle la radio. Ahora. Es que para hacer las secundarias la llevo puesta, así que... No la tengo desactivada por eso mismo. Aunque solo hago las secundarias que hago en cámara. O sea, las acabo de completar. No hago de nuevas. Por si en el momento en que la tengo que hacer, la misión secundaria... La tengo que hacer grabando. Prefiero que la veáis, la verdad. Muy bien, muy bien. Vamos a por la fortaleza de los Ronin. Que es este edificio así curioso que está bastante chulo. Una de mis chicas, que me llamó técnicamente legal, me llamó y me dijo que una partida de Ronin estaba teniendo dos sentidos. Los roninadores han todos sido pagados no para hacer dices. Así que si alguien va a enseñar a esos roninadores una lección, va a tener que ser tú. Vale. No voy a decir que no. A ver, es una fortaleza de Ronin que supongo que debe ser de las primeras. No tiene que ser muy complicada, vale. Vamos a ir. A ver, esta música no puedo hacer nada. No recargamos. ¿Cómo se cogía la peña? Vale. Uno menos. Uf. Lo veas, ¿no? Vaya, Hadeshot es que pega esto, chavo. Vale, ¿me tengo que meter por aquí? No. Es por ahí. Ah, vale. Por aquí, por aquí. ¡Salgan de acá! ¿Qué hacéis aquí dentro, hombre? Vaya, Hadeshots. Esto te mata de un Hadeshot, pero a la de ya. O sea... Let's go. Diez muertos. Sube y mata al resto de los Ronin. Vale. ¿Están aquí dentro? Parece que sí. Pues cuatro más. Cuatro Ronin más. Que bueno, habrán más, pero tenemos que matar a estos cuatro en concreto. Este que está aquí dentro. Bueno, esta. Oye, ¿qué haces? Pillando a Peña. Así de Ren. Sucia. Toma, otro. ¿Tú? O sea, no me jodas que... ¿Era policía? Que me está persiguiendo la policía. O sea, está vistiendo de policía, pero que no es policía policía. Joder, no me jodáis. Vale, pues hemos liberado ya. Hostia, vienen, ¿eh? Vale, sube a la azotea. Y acaba con los refuerzos. ¿Cómo se sube? ¿Más para aquí? ¿Por aquí? Sí. Vale, tenemos que acabar con los refuerzos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Con esto mejor. Más barato, porque la verdad es que son caros de cojones, ¿eh? Los RPGs. Recarga. Hija mía. Por lo menos. Creo que... Aparte de más efectivo, esto... Voy a tirar por aquí. Perfecto. Vamos a ir al... What the fuck! Pero estábamos bien de vida, ¿no? Tampoco estábamos tan mal. Holy Jesus. No me jodas. Vale, 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 vale. ¿Queréis? ¿Queréis? Brega. ¿Tendréis brega? No pasa nada. Madre que parió, chaval. ¿Por qué le estoy dando? Increíble. No sé qué le pasa a esta escopeta, tú. Que dispara donde no disparo. Vale, vale. Como ya sé lo que se tiene que hacer, voy a ir rápido. Eso ha sido un fallo de principiante, vamos. No volverá a ocurrir. Os lo juro. No, aquí no hay nadie. Vale. 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 Let's go. Para arriba. Joder, me ha sorprendido. Me ha sorprendido que me matarán así, de tal manera. ¿Quién paga un RPG? Bueno, no las motos. Las motos de los Ronin molan, tío. Es como una réplica de la Hayabusa. Bueno, un... No sé. No sé. Pero es Shinako. Vale. Vamos a curarnos una poca. Vamos a hacerlo bien curándonos. ¡Hostia! CD recogido. En el mundo hay 50 CDs ocultos. Cada... Por cada 10 que encuentres, desbloquearás una canción de tu lista de reproducción. ¡Hostia! Ojo, ¿eh? Ojo. Pues... Claro, es que... ¿Para qué vas a subir aquí, no? Es como... Está bastante escondido, la verdad. Vale. Desde aquí, sí, los puedo matar. Uy, uy, te he visto, hijo de puta. Vale, me lo he cargado ya. Es que esto es como un sniper, ¿eh? Mírate eso. Están con la policía disparándose. Me parto. Vale. Vale. Sí, sí, vosotros con la policía, ¿eh? No os giréis. No os giréis, por favor. No os giréis. Ah, vale. Pensaba que se había sacado el... El RPG, el gilipollas. ¿Por qué hay esta música atrambólica? Vale. ¡Ego! ¿Y esto que es para volver? Sí. Vamos, ahora sí, hostia. Ha costado más de lo debido, pero bueno. No pasa nada. Tenemos Misty Lane, que es nuestro. Este barrio. ¿Y por qué hemos hecho esta fortaleza? Os preguntaréis. Esta en concreto. Pues, ahora lo veréis. Porque ahora vamos a dirigirnos a lo que es la misión. Y la misión la tenemos en el mismo distrito. Vale, entonces... Pues por eso mismo. Puf. ¿Puedo hacerme aquí la bajada guapa? Bajando edificios en GTA IV. Poquita broma, ¿eh? Con ello. ¿Vale? Pues, ¿voy a pillar una moto? ¿Por qué no? Voy a pillar una moto, sí. Sí, 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 sí. Me ha ido bien, no... Wow, wow, wow. Esta es más potente que las que suelo pillar. Puede ser. Es posible, sí. Me hace gracia porque... Ponen lo del cambio de marchas. O sea, se oye como cambia de marcha y tal. Está guapo, tío. En un juego de 2008... ¿Qué más se le puede pedir? 2008, chavales. 12 años. Que tienen mucha... Tienen más edad que mucha gente de las que verá este vídeo. O no. Espero que no, porque... Para mayores de 18 este juego. Tienes algo que quieras decirme. Toma. 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 Pobre isha, tío. ¿Qué diablos estás aquí? Tienes algo que haces conmigo es nada comparado a lo que el Mr. Akuchi ha hecho conmigo. O a ti, si te ve conmigo. ¿Por qué ha ido? Voy a morir antes de que te lo digas. Sí. Toma. Toma. Pobre isha, puede que se se deshacen. Es mejor. ¿Qué diablos es un Kuchi? Kazuo Kuchi es el padre de Shogo Kuchi. El a***** está corrigiendo a los roninos. Ok, ¿quién te importa? Este hombre es un maldito maldito. Cuando yo estaba en la cárcel, escuchaba a algunos de los ronins y hablaba de lo que este hombre hizo en Japón. No es muy bonito. ¿Tienes que hablar? No lo sé, pero estoy esperando a encontrarlo ahora. Pues vamos. ¿Tienes que traer a esos malditos por ti mismo? Tengo que limpiarlo alrededor de la casa. No hay problema, hombre. Tengo esto. Te ha tocado. Hombre, la has ensuciado tú. También te lo tengo que decir. No me jodas. Aquí tenemos ronins antes de que lleguen al escondrijo de los saints. Adiós, 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 adiós. ¿Que no fallaréis? ¿Estáis seguros? No, ya os digo yo que no. No fallaréis porque si tengo que ser yo el que os pare. ¿Vale? Cuando es línea recta no es tan complicado. ¿Tienes que cruzar ahora mismo? O sea, estamos tontos, tío. ¿No ve que hay un tiroteo? Me cago en. No podría haber venido de pasajero, no. Tenía que estar limpiando la sangre. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dale, dale! En una recta, en una recta. Es que está complicado, eh, el tema de conducir. O sea, si fuera con los gatillos que se condujera, pues sería más fácil. Como no lo es. Y el hijo de puta del lado que no me deja en paz, tío. Vale uno menos. Vale uno menos. Faltan tres. Que se han añadido. O sea, estos no estaban antes, los hijos de Satán. No, coño. Pégate, pégate a ellos. Sí, estás flipando. O sea... ¡Sí, tu coche! Me importa una mierda tu coche. Literal. Me importa una mierda. Sí, sí, hagámoslo rápido porque... Puta poli. Tenía que estar aquí, chaval. Uno menos. Vale, este también está ardiendo, tío. No me jodas. ¡Fuck! ¡Hostia puta, de verdad! ¿Pero qué pasa hoy, tío? ¿Cuestión de fracasar todas las misiones o qué pasa? No me lo puedo creer, 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 no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Qué puta rabia, tío. Sí, sí. Créetelo porque... La acabo de conquistar este distrito, gilipollas. Antes sí que tenía razón, pero ahora no. Vale, uno menos. Es que estáis en el puto medio, o sea, os vais a llevar un balazo, que no lo veis. Panda de imbéciles. Venga, coño, recarga. Recarga, chica. Recarga. Voy a por este. No me lo puedo believe. No me lo puedo believe. Sal de tu puta moto, gilipollas. Sal de tu puta moto, gilipollas. Vale. Aquí viene a los Ronnie, muy bien. Maravilloso de verdad. Si recargas, bueno. Es que el de recargar y el de... Y el de acelerar es el mismo botón. O sea, mal. Mal, para recargar. Ahora. No me lo puedo believe. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hostia puta. Es que voy a ir en coche. Voy a ir en coche. Voy a ir en coche. No, no. Voy a ir en coche. Eh... Tú. Sal. Tu coche. Tu coche, tu coche. He dicho que tu coche, gilipollas. Hombre. Y voy a ir a arrollarlos, tío. ¿Están vacilando o qué? A ver. ¿De qué me vais, hijos de puta? Venga. Para dentro del coche. Sin rechistar. Me cago en todo lo que se menea ya. Ya me habéis cabreado. Increíble, tío. Ahora llegarán al... ...al refugio donde coña tengan que llegar, ¿sabes? Aquí vamos a ir. ¡Ey! Aquí hay un brazo. ¿Dónde está? 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 Es que hasta en coche, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Esta es la experiencia! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Estás en medio! ¡Hasta en encabot! ¡U Влад! ¡Hasta en línea! ¡¿Qué? ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡¡ arreglo! ¡Es que justo la mira se pone! Un poco arriba para que no le puedas disparar, tío Vale, una más ¿Estáis disparando o no estáis disparando? Putos vagos de mierda Para algo se ha reclutado Cinco, tres de cinco Van siete Uy, no se mueve, tío Una mierda Disparo a diestro y siniestro, tío ¿Vais a disparar? Cinco de cinco, vamos, coño Antes han sido siete, no sé por qué Se habrá bugueado, yo qué sé No te preocupes, voy a dar el dinero de vuelta Estás perdiendo el punto, Shogo El dinero fue insurado Estoy más preocupada de ti ¿Qué? Altor y el Ronin han tenido una relación muy saludable en el pasado Pero últimamente, bueno, cuando he pagado dinero de protección, esperaba alguna protección Cuidado a ti, Vogel Los Saints son una preocupación, Shogo No por mucho tiempo ¿Por qué es eso? Tengo a mi mejor hombre trabajando en eso ahora Sí, sí Y te suena al móvil a este Ah no, al otro ¿Qué es eso, Shogo? Estoy en una reunión con Dane Vogel ¿Quieres aseguraciones de que esto? No te preocupes, voy a cuidarlo Como siempre Sí, sí Lástima que sepan dónde está Isha Porque eso puede ser un problema para nosotros, eh Puede ser un big problem Furia en el asfalto, completado Otro barrio más Podríamos hacer el... La otra fortaleza, si no, queda muy lejos No, no queda muy lejos Esta es la fortaleza, creo Sí, aquí tenemos otra fortaleza Lo cual vamos a hacer Tenemos otra aquí Pero creo que esta será más fácil porque la teníamos de antes, si no recuerdo mal Además vamos con estos dos Lo hacemos rápido Y así dejamos dos fortalezas y una misión en este episodio Las fortalezas también molan Madre mía, cuánto tráfico, ¿no? Por aquí ¿Qué hay aquí? Una tienda de armas Nunca estaba a saberlo Si tenemos que gastar misiles y tal Los gastamos, eh Porque Tengo pasta De hecho tengo pasta para comprarme un piso y todo Esto es la polla La polla en cebolla Con un piso me dan muchísimo estilo ¿Qué dices tú? La idea de esculturas de un museo realizado ¿Qué cojones? ¿Pero dónde coño está? Ah, vale Está para allí, ¿no? Bueno, 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 bueno Aquí está Venga, chavales Para dentro Joder, se ha hecho daño uno, tío Es que es, mira que retrasado Así que, miradlo Estás mirando En el Instituto de Oltor Para la Ciencia y la Innovación Pero el lugar no es todo La Tierra y la Irrigación Y en el centro de todo Hay un montón de servidores Que juegan los ronin Los ronin Están haciendo bancos de sus sitios Así que si puedes tirar A los ronin Los ronin Están definitivamente Están hurtos Vale, pues vamos a joderle el porno A los ronin El no por Buena De hecho me sale más a cuenta No matarlos Ah, bueno, no Porque no me suben a la barra Me da bastante igual La verdad Vale, pues pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Vale Eh, venga, chavales Más pa' arriba, más pa' arriba Más pa' arriba Let's fucking go Tiro en la cabeza Vale ¿Qué haces? Oye Eres tonto Vale No estáis haciendo mucho Me estáis decepcionando Como líder O sea, como líder que sois Me estáis decepcionando Vale Vale ¿Qué coño hay ahí? ¿Los servidores? Sí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Pumba Fata punchin' pum Vale Vale What the fuck Me han tirado una granada Chaval Vale, vale Eh Venga, chavales Pa' dentro No, no, no Me la han vuelto Me la han vuelto Me la han vuelto a hacer Me la han vuelto a hacer Me cago en Dios Me cago en Dios Me la han vuelto a hacer Me la han vuelto a hacer Rápido, rápido, rápido ¡Coño! Déjame pasar ¡D.I.A.C.! ¡No por el culo, coño! No sé lo que estoy haciendo Oye, ¿vas a morir? Gracias Gracias de veras Let's go, let's go, let's go No, no, si es fácil, si es fácil, pero Joder, me lo han vuelto a hacer, tío Me tiran una puta Una puta granada, tío Que me revientan Copón Vale A ver, esos dos fuera ¿Vais a venir o qué, chavades? Parece que no quieren venir Ah, vale, ahí vienen Ahí vienen No menos ¡No me lo! ¡Puedo! ¡Creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, tío! Let's go Hostia puta, increíble, tío Que quería que fuera una fortaleza rápida, tío ¿Quién coño lleva fuego, tío? ¿Quién coño lleva granadas? ¿Quién coño lleva de todo, tío? ¿Quién coño lleva de todo, por favor? Wow Calvito, estás a punto de morir O sea, me da igual si mueres Porque es que no estás haciendo nada Pobre viejo Te lo has cargado Mala pécora Vale Estamos más o menos en el mismo punto Así que no pasa nada No pasa nada Si es que es un minuto llegar aquí Pero, joder Me están tocando los cojones Ya Voy a tener que cagar en su puta madre Es que es eso, tío Lo que peta Es que te mereces morir Porque es que eres imbécil Eso es lo que ha petado Me cago en su puta madre Vale Vale Venga, seguidme Peñita Pfff, todo esto yo no, tío Voy a petarlo Porque es que no me fío de nada, vamos Ni de mi sombra me fío Es que peta uno de estos Y es que te mata Directamente Menos mal, menos mal, menos mal Menos mal Desde la puerta Desde la puerta ¿Dónde vas tú? Flipa ¿Dónde vais? ¿Y qué coño ha petado antes, tío? No sé qué coño ha petado antes ¿Los extintores? No Vale, vale Dirígete a la puerta Por fin Me cago en 10 Yo digo, mira Acabaremos en hora O sea, en media hora Clavada No, no El juego tiene otro plan para ti Mata los refuerzos Me cago en 10 Pues mataremos a los refuerzos No sé por dónde vienen Pero los mataremos A tomar por culo ¿Quién más? ¿Has habéis visto? Eso Un rpejazo Y a tomar por culo Bueno, de hecho dos Pero bueno, no pasa nada Pues bueno El museo hecho Museo hecho Ya tenemos Dos fortalezas hechas De los Ronin Y tres misiones principales Creo En este episodio solo una Pero creo que ya llevamos tres Pues gente Vamos a ir dejando El episodio de hoy por aquí Lo dejamos en el museo Y ahora yo Bueno, salgo de aquí Y en el próximo episodio Ya empezaremos de nuevo Con las misiones principales De los Ronin Porque vamos A buen ritmo Vamos a un ritmo Wap o wap Así que eso gente Muchísimas gracias Por haber visto una parte más De este Let's Play Sois unos campeones Ya lo sabéis Y si os ha gustado Puedes dejar un like Suscribiros que es gratis Y dejar algún comentario Que siempre ayuda Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós